El libro de la vida. Meditaciones diarias con Krishnamurti. La percepción actúa. Usted ve y yo no veo. ¿Por qué ocurre esto? Pienso que ocurre porque uno está implicado en el tiempo. Usted no ve las cosas en el tiempo. Yo las veo en el tiempo. Su ver es una acción de todo su ser, y su ser no está preso en el tiempo. Usted no piensa en un arribo gradual. Ve algo instantáneamente, y esa percepción misma actúa. Yo no veo. Quiero descubrir por qué no veo. ¿Qué es lo que me hará ver totalmente algo, de modo tal que comprenda de inmediato la cosa completa? Usted ve la estructura total de la vida, la belleza, la fealdad, el dolor, la dicha, la extraordinaria sensibilidad. Usted ve la cosa íntegra, y yo no puedo. Veo una parte de ella, pero no la veo en su totalidad. El hombre que ve algo totalmente, que ve la vida totalmente, es obvio que debe estar fuera del tiempo. Preste atención a esto, porque tiene algo que ver, realmente, con nuestra existencia diaria. No es algo espiritual, filosófico, ajeno a nuestra vida cotidiana. Si comprendemos esto, entonces comprenderemos nuestra rutina diaria con su tedio, los sufrimientos, las insoportables ansiedades y los temores. De modo que no lo descarte diciendo, ¿qué tiene esto que ver con nuestra existencia diaria? Tiene que ver. Uno puede percibir, al menos para mí está claro, que es posible cortar instantáneamente, como un cirujano, todo el cordón de la desdicha humana. Esto es lo que quiero investigar con usted. Gracias por ver el video.